No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con actos de traición contra la patria que no se fue a huar en la sombra de las lojas mazónicas. Si aún no hay liberada España de esta carroña, todo haría que las insignificantes manejadas políticas, por mucho que se distraten, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los matones expatriados.